Aquí tienes el regalo Yo te prometí La flor más bonita que pude conseguir Y una tarjetita en donde te escribí Se cumplas feliz, que no cumplas feliz Se cumplas feliz, feliz Que ganas de abrazarte, que ganas tengo de besarte No puedo controlar el fuego de mi corazón No morro para mí, pero igual quiero cantarte Se cumplas feliz, que no cumplas feliz Se cumplas feliz, feliz ¡Vamos la palma a todos! ¡Tú dices! Es mi condena no poder amarte Es mi condena no poder besarte Es mi condena no poder cantarte Se cumplas feliz, que no cumplas feliz Se cumplas feliz, feliz ¡Vamos la gente! ¡Sotras a ver, vamos! ¡Vamos! 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 Es mi condena no poder cantarte Es mi condena no poder besarte Es mi condena no poder cantarte Se cumplas feliz, que no cumplas feliz Se cumplas feliz, feliz ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 Como salta, como salta Como salta, como salta Como salta, como salta Voy a tomar penas para tirar Voy a tomar penas para tirar Voy a tomar penas para tirar La ropa Voy a tomar penas para tirar Que no haya visto pasar Que lindo estás, que lindo estás Yo no te pude olvidar Cómo te va, ¿por qué estás? Me pides de la bola al despertar, al despertar Aquí le das tu calor, quiero saber para ti ya No quiero olvidarte, pero no pude, no quise recordarte No, no, no quiero olvidarte, pero no pude, no No Mi corazón, que sea maldito, escúchalo, te necesito Mi corazón, que sea maldito, escúchalo, te necesito Amor Yo hoy te he visto pasar, que linda estás, que linda estás Yo no te pude cuidar, como te vas, como te estás Mi piel te hace amor, no me paga la libertad Aquí le das tu calor, quiero saber para ti ya Como dice la verdad, no quiero olvidarte, pero no pude Quise recordarte, no, no No quiero olvidarte, pero no pude, no 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 Mi corazón, que sea maldito, escúchalo, te necesito mi corazón Que sea maldito, escúchalo, te necesito Amor Mi corazón, que sea maldito, escúchalo, te necesito mi corazón Que sea maldito, escúchalo, te necesito Amor Mi corazón, que sea maldito, escúchalo, te necesito Amor Mi corazón, que sea maldito, escúchalo, te necesito Amor 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 Mi corazón, que sea maldito, escúchalo, te necesito Amor 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 Por eso cuando vuelvas hasta a mí de nuevo por amor Ya no se acordará de ti jamás aquel que te adoró Amor Cuantas de mi alma y de mi corazón cerré por ti Amor 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 Estoy mirando a mi cama y solo me aguanta Estoy escuchando las cosas que no atinutaba Estoy mirando a la cama cuando me contabas Cuando yo me tengo aquí y me amabas Estoy mirando a la ciudad por mi ventana Estoy sacándome a la ciudad Estoy pensando que como la arena Que se está mal triste, pero que triste no me da Porque no me hace fue ¿Y cómo fue? Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que pediste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que pediste tú Así fue nuestro amor Así fue lo que pediste tú Así fue nuestro amor Así fue nuestra ciudad Así fue lo que pediste tú Así fue lo que pediste tú Así fue lo que pediste tú Así fue mi amor Eso fue lo que me hiciste tu, así fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor 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 Nos vamos Y las manitos arriba a todos Que es mejor volver atrás Batallamos por mi mar Y el amor entre los dos No me pides que me quede un ratito más No puedo, no puedo Como el tema comenzó Es un sol de amor Y me ayudaste a soportar mi amor Y hoy no puedo ni quiero engañarte más No quiero, no puedo ¿Cómo dice? ¡Aquí el sol! No puedo dejar de pensar en ella Son tus caricias que después dan a ella No puedo dejar de pensar en ella Todas tus caricias me recuerdan No puedo dejar de pensar en ella 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 ¡Oh, oh, oh! Y hoy no quiero ni bien se engañan de más Y no quiero, no puedo Porque yo no puedo dejar de pensar en ella Tus brazos y caricias me recuerdan a ella No puedo dejar de pensar en ella Tus brazos y caricias me recuerdan a ella Porque yo no puedo dejar de pensar en ella Tus brazos y caricias me recuerdan a ella No puedo dejar de pensar en ella Tus brazos y caricias me recuerdan a ella Porque yo no puedo dejar de pensar en ella Tus brazos y caricias me recuerdan a ella Yo no amo nada, no me quedo rura Todo el mundo salta 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 Para todo el mundo salta 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 Todo el mundo salta